Vamos al lío, vamos al lío porque hoy se viene episodio número 11 del Galicity, vamos a jugar, si no recuerdo mal, octavos o cuartos de la Europa League. Nos tocó contra el Leipzig, estamos en Champions League, pero vamos ya rumbo Premier el año que viene. Vamos a jugar, si todo sale bien, Premier League y si ganamos o llegamos por lo menos a la final, yo espero llegar a la final de la Europa League, pero ya sabéis que es bastante complicado porque ya hay equipos que nos pintan la carita. El año que viene podemos jugar Champions también. Sería muy bonito, tío, debutar en la Premier, hacernos un Leicester, ganar siendo uno de los peores, entre comillas, porque somos uno de los nuevos, no de peores de equipos, pero sí, somos uno de los nuevos y, oye, ganar la Champions también. A mí se me hace, vamos, se me hace el culo pesicola, se me hace el culo Coca-Cola, tío, pensando en ganar la Champions con esto. Antes de empezar, sí que os quiero decir, por favor, dale a like, suscríbete, apóyalo, míralo, vente aquí también a la Plataforma Morada, que nos estamos jugando en directo siempre y vamos al lío, chicos. EA Sports, con texto te la comes sin pretexto, punto, no sabía qué decir y que pronto haremos también otro modo carrera de jugador como hijo de Samu Galicia y padre de Samu Galicia, que el padre de Samu Galicia yo creo que lo vamos a jugar en el Pro 2006, nos vamos a crear un modo carrera Pro 2006 que va a estar, yo creo que de locos, vamos a continuar por aquí la carrera. Vale, aquí tenemos, mira, fíjate cómo estamos ya en posiciones, 91, el Fulham, 86, nosotros, pero claro, tenemos tres partidos menos. Tres partidos menos, ¿por qué? Porque nosotros estamos jugando en Europa, estamos haciendo muchas competiciones y obviamente pues el calendario nos lo van quitando, así que el Fulham, que solo estará en la Championship, pues coño, nos saca tres partidos. A mí me la pela quedar primero, segundo, ascienden los dos primeros, como podéis ver, ascenso directo, que está un poquito más en verde el uno y el dos. Así que sacamos seis puntos al Watford, que es el tercero, no tendríamos que jugar playoffs y me la pela. A ver, no, a ver, molaría quedar campeones, la verdad, y que nos diesen un trofeo, nos diesen algo, pero a mí me la pela, tíos. Yo soy jugador de Premier, jugador de Champions. Esto de momento lo vamos a simular, ¿con qué? Con el putísimo Equipo A. Simulación rápida. Mucoco, habíamos fichado también a Martinelli, a DeGemi, que lo intentamos pasar a banda. Ha habido un suscriptor que me puso en comentarios de YouTube que Piero Incapié no me estaba subiendo de media porque lo había puesto como lateral izquierdo y que hasta que no lo cambiase de posición no me iba a subir más. El man, plan de desarrollo, y aquí le damos a cambiar de posición, pero se nos quedaría como lateral izquierdo. ¿Vale? Entonces, es un poco mierda y luego me ha dicho que lo vuelvo a meter otra vez de central. Defensa central, que tarda dos semanitas y aquí nos vuelve a subir otra vez. Vamos a continuar. Sunderland, que esto es liga, jugador juvenil quiere mandar... A ver, Dani Arango, Carlos Carvalho... Este porterito es el único que me quiero subir, ¿eh? Carvalho se quiere pirar. Carvalho no se va. Le echo yo. Buena onda, tengo ganas ya de que el porterín este tenga 16 y me lo subo, tío. Esto, jugamos y omitimos al partido y nos vamos a simulación rápida de que Tel Aere está seleccionado con Bélgica. Así que vamos a sustituir automáticamente solo para este partido. Vamos a ver qué hace el equipito. 1-0, hemos perdido. El verga larga debería ser. Ese es el man con el que tengo que hacer un modo carrera. Soñaba con este día, Arango. Sé que puedes dar más. Ya te puedes espabilar que estás en el primer equipo, estás jugando con los mayores ahora, ¿eh? Y este Mukoko para mí está rindiendo bien, ni te rayes, amigo. Está loquísimo, tío. Tiene 70 de media ya con 15 años de edad. O sea, este tío va a ser el... vamos, el puto amo. Y el Riyan de Buffon ya lo buscaré, chicos, pero es que de momento no se ha retirado. Simulación rápida con el equipo A. Esto tiene que ser un paseo militar, chicos. 4-2, ¿ves? Con el equipo A todo es maravilloso. Jugamos contra el Fulham, que son los primeros. A ver, espérate, ¿cómo vamos de posiciones? Tenemos un partido menos, pero igualmente esto lo voy a jugar, ¿eh? Así ya hundo al Fulham. Vamos a darle a personalizar. Vamos a cambiarnos la camiseta, cambiar equipación. Nos vamos a poner nosotros... La de la Up Athletic. La de la Up Athletic sé que os gusta mucho, chicos. Llegas, Valde, llegas. Llegas, 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 llegas. Una polla. Buena la font. Venga, jueguen. Jueguen, chavales. Jueguen, el fútbol es sencillísimo. Tres pases. Tres pases hacen falta. Tres pases. Uno. Dos. Y tres. ¿Ves? Ya hemos llegado a puerta. Tres pasitos. ¿Vale? Esa es. A de Yemi. A de Yemi. Contra el líder, ¿eh? Bueno, el líder. Estamos igualados, pero les ganamos en gol a veras. Tenemos que bajar al Fulham abajo, ¿eh? Se está viniendo muy arribita al Fulham. Le tenemos que partir el pecho al Fulham. Wirtz, invente Wirtz. Bueno. Uy, uy, uy. Que este no es Wirtz. Este es Pedri. ¡Uh, qué pasecito, Pedri! ¡Pum! Este sí que es Wirtz. ¡Qué golazo en la madre que me parió! Perdón si te rompí el orto. Así es el fútbol champán. Bien, muchacho. Bien, bien, bien. Bien, Moy. Se está curtiendo Moy Caicedo en este equipo, ¿eh? Simple. No tenemos a Vinicius, pero tenemos a Martinelli. Pichaje criticado, ¿eh? De hecho, en los comentarios de YouTube. Porque la gente quería a Luis Díaz. Jugamos contra, contra, contra del Real Madrid de Mourinho. Contra del Real Madrid de Mourinho. Mira a Martinelli. Mira a Martinelli lo que acaba de hacer mi hombre Martinelli. Asistencia, chicos. Asistencia a Martinelli. Pero sí, a ver. Vamos a subir a primera ahora y necesitamos equipo más top, ¿eh? En segunda, pues... Fíjate, en segunda estamos disputándonos el primer puesto. Imagínate en primera. Esto, mira, vamos a ir directamente al resultado. Ahora es cuando nos empatan a tres. Dos, cuatro. Menos mal. Quien gana esta eliminatoria pasa a semifinales, perros. Vamos allá. ¡Martinelli con roja! ¿Qué cojones ha pasado con Martinelli? ¿A quién ponemos por Martinelli, tíos? Hostia, el comandante con 79. Messi, que se nos lesionó Messi. Garnacho, tío. Momento Garnacho, ¿no? Me van a matar. Me van a matar mis seguidores de Ecuador. Del Ecuador. Del alma. Mi Ecuador querido. No sé por qué tengo un presentimiento con Pacheco, que es el Riyen de Sergio Ramos. Es el Riyen de Sergio Ramos. Ha pasado ya. Fíjate, ha pasado ya a Piero Incapié, ¿eh? Que este man tiene, me parece, 17, 18 años. Pero bueno, Piero está para lo que está, ¿eh? No se preocupen que Piero sigue formando parte de este equipo. Vamos a ver, vamos a cambiar la equipación al Red Bull y el Red Bull con la B. Cristiano está muerto. Yo lo quería vender, pero me dijeron los suscriptores, aguanta el comandante. Aguanta el comandante, que se retire. Que se retire el Messi, Cristiano, en el Galicity. Y en cuanto se retire, vamos a por los Riyens, ¿eh? Giorgio, yo creo que no lo vamos a fichar, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, me disculpan que tenemos previa del Europa League, chicos. Tifo a Pedri en la perrera. Si ganamos nos va a tocar el Bergamo, que es el Atalanta, porque no tiene licencia en el FIFA, o el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich creo que ya le hicimos un hijo, o fue al Liverpool. No, fue al Liverpool, me parece, ¿eh? Fue al Liverpool, me parece, al que le hicimos un hijo. Pero tú fíjate que semis, ¿eh? O Atalanta o Bayern de Múnich. Pero bueno, primero, partido a partido, como diría el Cholo. ¡Muchos mocos! Perdón si te rompí el Horto, así son las contras, champán. ¡Buf! Somos el puto Real Madrid de Mou en las contras, ¿eh? ¡Buf! ¡La reconcha de la lora! La vida entrísimo. ¿Quién es este man? ¡Garnacho, tíos! ¡Wilts! Chicos, estoy pecheando mucho, ¿eh? He tenido dos cantados y estoy pecheando mucho. Estoy por la zona de Palermo. ¡Uy, qué pase más bueno! ¡Muchos mocos! Aquí tiene que ser letal, tío. ¡Muchos mocos, tío! ¿Qué pasa? Tenemos Handicap, ¿o qué cojones pasa? Tenemos un Handicap que no podemos con él, ¿eh? De todas maneras, la presión del Leipzig está muy adelantada, ¿eh? Es estas típicas presiones que, como sepamos salir rápido, les matamos. Les matamos en cuanto sale. Mira, mira, mira a Mou y los que tiene, tío. Más para Gazpacho. Esa es. Buena Gazpachito. Cuidado, Mou, ¿eh? Cuidado, Mou. Cuidado, Mou. ¡Ay, cabrón! Muchos mocos. Muchos mocos. Esa es. Esa es tu jugadita. Esa es tu jugadita, muchos mocos. Y ahora... ¿Quién viene por aquí detrás? ¿A de Yemi? Hostia, cómo entraba de Yemi, tú. ¿Vale? Abrimos campo, abrimos campo. ¿Quién entra por el medio? ¡Buena, Mou. ¡Vamos! Muchos mocos. Siempre confía en muchos mocos, tío. Si lo jugamos bien, siempre vamos a tener a un tío de más. ¡Qué bien a de Yemi! ¡Moucoco! ¡Moucoco! Y vamos a por la bestia ya. Buena, Wirtz. No, es Pedri, es Pedri, es Pedri. Perdón, siempre me confundo con el 8. Cuidado, Moï, ¿eh? ¡Vale, buena! Arriesgando mucho, Moï. Pero bueno, también hay que saber jugar, aunque seas pivote en este equipo, ¿eh? Buena de Yemi. Centrito, se viene Centrito, se viene Guarra. Se viene balones a Moucoco todas. Buena, mi hombre, Moï. ¡Wirtz! ¡Mano! ¡Clarísima, man! ¡Clarísima, man! Quien no arriesga, no gana en esta vida. Y hoy me siento jugón. Simple, sencillo. Esto es una puta locura, ¿eh? Tío, molaría mucho sacar Pichichi al portero, ¿eh? Rollo un reto, ganar la Champions solo con goles de mi portero. Messi está lesionado, pa. Está lesionado dos meses. De hecho, llega cuando queden tres partidos para el final. Y en una hipotética final de la Europa League, llegaría para la final. Mira, lo bueno de meter a De Ketelaire, que es esto. Ya está. Es un delantero súper simple. ¿Qué? ¿Fuera de juego? ¿De qué? ¿De qué? ¿Tenía el rabo fuera este man o qué? La primera que tocó y ya estaba dentro, ¿eh? A ver, es un delantero de De Ketelaire que... Que es muy lento. Pero, coño, o sea, es un puto tanque. Es un panzer alemán este man, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Vale, bueno Araujo. Bueno, bueno, chicos. Vayan a laburar, vayan a laburar. No pasa nada. No pasa nada, coño. 2-1. Queda la vuelta, calma. Hay que... Cuidado. Hay un poquito de juego en este hándicap, ¿eh? De Ketelaire. Confío en ti, de Ketelaire. De Ketelaire, gol. Esto, gol. Esto, gol. Esto lo vuelve de Ketelaire. Tú te giras con de Ketelaire y ya está. Y ya está. Tú te giras con este man, das a disparar y todo va adentro. Mira. Mano. Fuera de juego, chicos. Fuera de juego, pero era mano. Vale. Joder. Joder. ¿Vale? ¿De Ketelaire? ¿Se gira de Ketelaire o no? Vale, 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 vale. Bien de Ketelaire. Dale de Jemi. Dale de Jemi y que entre de Ketelaire ya, pero como un avión. De Ketelaire. Tenías que estar dentro ya. ¡Dale! ¡Buf! Vamos a defender un poquito. Minuto 62. Llamadme cagón si queréis. Queda la vuelta. Está chetadísimo el Lipsic. ¿Vale? ¿Vale? ¿Gazpacho? ¡Fútbol champán! ¡Fútbol champán! ¡Fútbol champán de Fleming! ¡Fútbol champán! Antinatural. Pero bueno, golazo, perro. Golazo, cojones. Un poquito más cerca de semifinales. Que nos va a tocar, yo creo, contra el Bayern de Múnich. Pero bueno, queda la vuelta, queda la vuelta, queda la vuelta. No quiero vender la piel del oso todavía. No quiero vender la piel del oso. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Dime que hacemos otro, por favor. ¡Adeyemi! ¡Dime que hacemos otro, Adeyemi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cojones! Ahora sí que sí sentenciado, tío. La puta contra, ¿eh? Todo la contra, tíos. Con la zurda, Adeyemi. No, no, no os voy a mentir. No lo tenemos complicado ahora mismo. Diez goles en nueve partidos, Adeyemi, ¿eh? Acuéstate y suda. ¡Vale! 5-2. Nos da un poquito de tranquilidad. Vamos a hacer conferencia de prensa. Para la vuelta contra el Lipsic, ¿vale? La vuelta contra el Lipsic. No gastéis al Lipsic de una forma cómoda. Queremos ganar y demostrar quiénes somos. Y que vaya subiendo también un poquito la moral. En cuanto se retire Buffon, vamos a por el Riyan también. ¿Cuál es la sensación respecto al partido anterior? Nuestra estrategia funciona, coño. Les hemos pasado por encima. El equipo está atravesando un gran momento los últimos partidos. ¿Creéis que podéis mantener el ritmo? Podemos hacerlo aún mejor. Y ninguna preguntita más, ¿verdad? Perfecto. Y la vuelta la vamos a jugar de momento. Joder, nos sale otra vez. Esto no sé cómo cambiarlo, ¿eh? Pero es que nos sale... Bueno, espérate. Con la de Opa Athletic, por si acaso. ¿Neymar o Mbappé? Neymar. Cien mil veces. Y Haaland antes que Mbappé también. Vamos aquí a Palco VIP, ¿eh? Gol de Mucoco. Gol de Mucoco. Esto a tomar por culo ya, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos. 2-6 de global, chicos. 0-1 en la vuelta. ¡Hostia! Pasa el Atalanta en vez del Bayern. Se ha cargado el Atalanta. Vamos, que es el Bergamo sin licencia. Al Bayern de Múnich. Y pasa también... El Wolfsburgo se ha cargado al Sevilla. Y el Inter de Milan. Entonces, Wolfsburgo-Inter de Milan a un lado. Y Atalanta-Galicity por el otro, chicos. Nos va a tocar contra el Atalanta de Julián Álvarez, además. Que está Julián Álvarez ahí, ¿eh? FA Cup. Vale, contra el Syphilis nos toca la siguiente ronda. Pero, por favor, vete ya a tomar por culo. El Michel este. Premio del torneo. 1.800.000. Es que aquí empezamos a ver ya dinero de verdad, ¿eh? Continuamos. A ver contra el Syphilis United. Esto lo vamos a ver desde... A ver, primero lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner a la de Upatletic. Y lo vamos a ver desde el palco VIP, ¿eh? Por aquí, por aquí. Y esto palco VIP, chicos. Semifinales. Palco VIP. Si hace falta que bajemos, que bajemos. Vamos a bajar. Impartimos una masterclass de fútbol, ¿eh? Pero al momento contra el Syphilis, tío. Venimos de cargarnos al Liverpool. Yo creo que va bien, ¿eh? Ya está, Wiltz. Joder. Ocho minutos hemos tardado en adelantarnos, ¿eh? Joder. Hostia, Luis Suárez. El mítico Luis Suárez. Colombiano. Hostia. Oye, el año que viene podemos cambiar también el... Podemos editar el pro de... Vamos, el nuestro de entrenador. Y lo ponemos ya calvo, tío, ¿eh? Que ya tenemos una edad. Y pasamos a llamarnos a Mucalvicio. ¿Vale? Uy, muchos mocos. Qué bien lo has hecho, amigo. ¡Qué bien! ¡Qué bien, coño! Pero nos va a costar la vida la Atalanta. ¡Pum! Ya está, muchos mocos, tío. Por favor, guardad el rabo, que vas desnudo. Haz magia por banda. ¡Muchos mocos! Joder, muchos mocos, tío. Que le... Hacktricks acaba de marcar muchos mocos. Esto... Mira, chicos. 1-4. Nos vamos a ir ya al resultado, ¿eh? 2-4. Y descanse... Descanse en paz el Syphilis United, de verdad. Descanse en paz porque acabamos... Acabamos de destrozar a este equipo. Y final contra el Palacio de Cristal. Contra el Crystal Palace. Chicos, semifinales contra el Inter. Conferencia de pre-partido, ¿eh? Esto es conferencia de prensa. Veremos más de Martinelli. Rotar en el equipo es clave. Los hinchas de ambos clubes parecen muy seguros de poder clasificarse. Ya veremos. Me gustaría verlo, ¿eh? Estaremos a la altura. Tranquilo. Tranquila la afición de la perrera, ¿eh? Vamos a estar a la altura. Este último partido se hiciste con una victoria clara. Los chicos tuvieron una actuación admirable. Y ya está, listo. Nos vamos a por el Inter de Milán. Hostia, es verdad. Tenemos que cambiar... Claro, estaba jugando Garnacho. Lo vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a meter a Martinelli, tío. Vamos a meter a Martinelli. ¿Dónde está Martinelli? Es que Martinelli, como le sacaron amarilla, ahora me acuerdo, le sacamos. Mira a Ronaldo con 79, gente. ¿Qué tienen a ellos? Richarlison, Raspadori, Ollarzabal. Chaval, que está chetado en el FIFA Ollarzabal. Cuidado. Gnabry, Nicoló Varela, Kakeret, Jason Mount, Laird Militao, Laporte y Onana. Tiene equipazo el Inter, ¿eh? Sí, sí, chicos. Sí, 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 sí. ¡Grande el Galicity! A por la ida de las semifinales. Con la camiseta de Up Athletic. Vamos allá. ¡Valde, cabrón! Bueno, 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 bueno. Le tiene que pasar por debajo las piernas, tío Araujo. Le tiene que pasar por debajo las piernas. ¿Qué hace? Me está haciendo la gallinita, el pollito frito. ¿Qué cojones está haciendo? Justo entre las piernas le tiene que pasar, ¿eh? Y el puto Llarzabal, cheto, tío. Vale, vale, vale. Adeyemi. Contra, contra, contra que ese equipo italiano. Contra que ese equipo italiano. Hay que decidir bien, ¿eh? Hay que decidir bien. ¡Coño, Mukoko, no te quedes clavado! ¡Buena, Wirts! Vamos, Adeyemi. Confía, Adeyemi. La vamos a tener, chicos. Solo hay que confiar. ¡No! ¡Penal! ¡Vamos! Solo había que confiar. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Que nunca sepan cuál es tu próximo movimiento. ¡No, Lafon, pecho frío! ¡No vamos a la B, Lafon! ¡No vamos a la B, Lafon! ¡Mira, mira con el bicho! ¡Tenías que haberlo tirado tú, Cristiano! ¡Coño, es lo que estaba diciendo! Martinelli. 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 ¡Ay, Martinelli, coño! ¡Rápido! ¡Joder, cómo ha cortado esa man! Estoy falto de ideas, ¿eh? Se me está atragantando un poco el partido. ¡Dale! ¡Muchos mocos! ¡Fácil! ¡Fácil, muchos mocos! ¡Fácil! ¡Fácil, muchos mocos! ¡Mira qué recuperación, eh! ¡Qué error del Inter! Y ahí, bueno, muchos mocos es... Es letal, muchos mocos ahí. ¡Ale, Jimmy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Voy, coño! ¡Vamos! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Joder, siempre confié, chicos! ¡Siempre confié en este equipo! Cuidadito, porque nos vamos a enfrentar a Julian Álvarez en la final. Como me la lié a Julian Álvarez, lo voy a comprar. Cuidadito con el Araña. Y si lo puedo juntar con Enzo, cuidadito a River, eh. Muchos mocos. La cagó, la cagó el Inter. Se está poniendo nervioso el Inter. Se está poniendo nervioso el Inter. A ver, chicos. Buena. Buah, era buena Fresneda, era buena. ¡Hostia! ¿Ves? Ahora me van a partir el culo. A no ser... No es el último, eh. No es el último. No es el último. Perfecto. Perfecto. Estaba Fresneda. Estaba Fresneda. No es el último. No es el último. Lo que tú quieras, Richard y Omega. Llora. Llora. Mira, Pacheco el Rillen de Ramos, eh. Haciendo lo que mejor se le daba a Ramos. Dar hostias. Capié, tío. Momento de hincapié, eh. Hay que cambiarlo porque este man... Este man tiene ya... Tiene amarilla y me puede causar problemas esto. Quiero que juegue la final. Pero Pacheco descubrimiento, eh. Descubrimiento Pacheco. 85 de media ya. Vale, bien la Font. Se merece jugar el bicho algunos minutitos, tío. La final los tendrá también. Pero de momento, tío, pues oye. Disfruta también Cristiano. Y si lo podemos matar ya... Entra Cristiano Ronaldo, chicos. Momento Cristiano. Momento comandante. Comandante o comediante, eso lo decidirá él. ¡Cristiano! Se escucha el su, eh. Vale, vale, Piero. Bien aguantado, Piero. Bien aguantado, Piero. Bien aguantado, Piero. Joder, lo que toca el puto Milan cuando quiere, eh. Es que no huelo la pelota, te lo juro. No huelo la pelota. Cuando se ponen a tocar así, no huelo la pelota. No la huelo. Menos mal la Font, tío. Buena la Font, tío. Luego dice, joder, ganad todos los partidos. Pero tú has visto el portugazo que tengo. Que te mete hasta penaltis. Vale, 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 vale. Buena Witts. ¿Depejamos? Joder, la Font, tío. Me ha parado tres córneres la Font, eh. Comediante. Grande, comediante. De que te la aire. Joder, qué lento es su puta madre. Es como un tractor con 20 toneladas detrás, eh. Qué pito. Final de partido. Vale, perfecto. Oye, muy bien, eh. Me esperaba mucho peor. Y la vuelta en la perrera, mira Militao, tío. Le teníamos que haber sacado una amarilla a Militao y habría sido ya redondo esto. Y esto le voy a dar a simulación rápida. Messi ha entrado ya, eh. Y entra como titular. Gol de Cristiano y gol de Cristiano. Doblete de Ronaldo. Bueno, vamos a cambiar esto por si nos toca salir. Cambiamos una equipación. Vamos a jugar con esta. Pero la final... La final no sé si jugarla con la de... Bueno, espérate. Primero tenemos que llegar a la final. Primero tenemos que llegar a la final. Que lo tire la fondo. Va de Yemi a tirarlo. 5-1. Esto está listo, chicos. Estamos en la final, eh. 2-0, además. Metió Mucoco luego también. A tomar por culo. Final. ¿Contra quién? Contra el Atalanta de Julián Álvarez de la final, chicos. Atalanta de Julián Álvarez de la final. 4 puntos, 109 goles. Es que no caben ni las tres cifras, tú. Vamos a meter a Messi y a Cristiano. Yo creo que titulares en la final, eh. Porque puede ser el último título de Cristiano Ronaldo. Tenemos la final de la FA Cup también. Simulación rápida. 1-2. Joder, cómo estamos, niño. Joder, 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 joder. A ver cómo está la canterita. ¿Cómo está la cantera con este man? Este es, ¿no? 17 años, 58 de media. Plan de desarrollo. Organizador abierto. Y de posición le vamos a cambiar a extremo derecho. Dos semanitas tarda, perfecto. 63,18 de media. 16,61. Este también tiene buena pinta, eh. Plan de desarrollo. Portero libero. Diez semanitas. Y MD Castro también. Plan de desarrollo. Le metemos de extremo izquierdo. Que tarda dos semanas. Este man es ecuatoriano, eh. Plan de desarrollo. Y le metemos de progresión como, yo qué sé. Invertido. Así tres semanas. Que tampoco tarda mucho. Vale, y esto es la final de la FA Cup contra el Palacio de Cristal. Contra el Cristal Palace. A ver, dirección del equipo. Voy a meter a Messi y a Cristiano, eh. No van a ser titulares porque miren cómo está. Vienen de jugar Liga. Pero lo van a jugar. Van a terminar jugando Messi y Cristiano, eh. Se nos queda una defensa de puta madre, tío. El Riyan de Sergio Ramos que tiene 85 de media. Ya ha pasado por la derecha Piero Incapié. Araujo, 90. Valde, 87. Y por la izquierda Piero Incapié. Y esto está espectacular. Así, pa. Esto está espectacular. Ahora mismo. Nos falta un poquito de banquillo que tenemos que mejorar para el año que viene, eh. Vale, vamos a cambiar esto. Cambiar equipación. Vamos a jugar a final con la de la UP Athletic, chicos. ¡Mi tío Paco! Si es calvo es mi tío Paco, chicos. Hemos ganado al Liverpool para estar aquí y a Wolves. Y al Syphilis. Tío, no sé qué pasa que Wembley siempre sale como muy... Como muy oscuro, ¿verdad? Nos tienen que temer, tío. Vamos a salir campeones de la FA Cup si lo hacemos bien. Buena recuperación aquí. Vamos a Deyemi. El mejor gol de toda la carrera de Deyemi. Esto es sexo sin globitos, eh. Le pegó como padrastro borracho. Mira, pa. Y la puso donde las arañas hacen el delicioso, gente. Karima Deyemi. Minuto 3. Por si había dudas de este equipo. ¡Mano! Sabéis quién lo va a tirar, ¿verdad? Sabéis quién lo va a tirar. El mi equipo o la gente valiente. El mi equipo o gente valiente. Ay, la cagaste. Esto es cambio de entrenador, chicos. Esto es cambio de entrenador. Confíen. ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! Confíen. ¡Mira, Leo! ¡Mira, mira, mira, mira mi portero lo que hace! ¿Qué hace el tuyo, man? ¿Qué hace el tuyo, man? Esto es como en el fútbol sala, ¿sabes? Cuando te expulsan a uno... ¡Eh! ¡Roja! Clarísimo. Clarísimo. ¿Asistencia de un portero puede ser posible en FIFA? El modo carrera más realista es este, ¿eh? Se pone otra vez. Se pone otra vez. No pasa nada, ¿eh? Se pone otra vez. No pasa nada. ¡Dale, Leo! Póngala bien. El modo carrera más realista. Messi de portero. Pasándose la Mucoco que remata de primeras con una chilena, ¿eh? Es el modo carrera más realista que vais a ver en la vida. Solo te falta poner a Cristiano de defensa. Bueno, vamos a ponerse el segundo a ver qué pasa. ¡Pum! Ya está. Vamos a celebrarlo con Leo Messi, por favor. Yo creo que se lo merece, ¿eh? Momento comandante. Momento comandante. ¡Leo! ¡Leo! ¿Qué está viendo Leo? ¡Joder! ¡Qué porterazo, tío! ¡Pues mira lo que pasa si me lanzo a contraataque! ¡Se les olvidó el balón, muchachos! Es importante si quieren contraatacar. ¡Comandante! Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Ahí está el disparo! Tío, os voy a quitar a Cristiano, ¿eh? Está reventado Cristiano. Se va a romper y quiero que juegue la final de la Europa League. Así que respeten. Respeten la decisión. Pero no quiero que se parta ni Wills tampoco, tío. No quiero que se parta Wills. ¡Hostia, que me ha liado ahí! ¡Leo! ¡Joder, Leo! ¡Esa antena tienes que parar, Leo, tío! ¡Si va a las manos, tío! ¡Va a las manos! Un disparo a medio metro y flojo, tío. Mira qué flojo va el disparo. Casi lo mata, ¿eh? Casi lo mata, Leo. Se acabó la bobada. Dale, Moy. Para de Yemi. ¡Bú! ¡Cómo corre este man! ¡Teketela N! ¡Para adentro! ¡Ya está! ¡Para adentro! Partido más random de la historia de Leo Messi. ¡Campeones, carajo! ¡Campeones! ¡Celébrenlo! Mira, Leo con la de portero. Es que es increíble. ¡Mira, mira, mira! No sale Messi. No sale Messi en la camiseta, tío. ¿Eso será por contrato o algo? ¿Eso qué es? Un nepe... Un nepe de color marrón. ¿Eso será algún tipo de contrato que tenga Messi con FIFA o algo? ¿O que no se puede poner el número de Messi en una de portero o algo? ¿Que no está preparado o qué? ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo como portero! ¡Canserbero! Muchas gracias, Game of, por esos 200 bits, amigo. De hecho, yo creo que... Es que esto no estaba ni contemplado, tío. Que Messi levante una copa como portero... Fíjate, es que no sale Messi, eh. Esto es la polla. A ver, ganar la FK está muy bien. Pero yo quiero ganar la puta Europa League. Y subir ya... Quiero subir ya a primera, tío. 8 millones por pasar a la final. Si la ganamos, ¿cuánto nos van a dar? Ojo, porque además el Bérgamo, que es el Atalanta, que ya sabéis que no tiene licencia FIFA de la Atalanta y lo llama Bérgamo, escudo parecido al Galicity, gente, eh. Vamos a hacer conferencia pre-partido. Conferencia pre-partido. Vais a enfrentaros al Bérgamo que ha hecho en esta final. Un rival muy complicado. Bueno, complicado... Hemos trabajado duro para llegar aquí. Complicado, esa es tu opinión, man. Galicia, ¿crees que hay posibilidades de que el Bérgamo-Calcho gane el encuentro? Antes me lío yo con Scarlett Johansson, que este equipo me gana a mí. Palabra, eh. Tenemos bastantes opciones de ganar. El equipo está atravesando un gran momento en los últimos partidos. ¿Crees que podéis mantener este tremendo ritmo? Lo podemos incluso hacer mejor. Vale, ahora hay que pensar en la alineación que vamos a llevar para la final. Metemos a Messi y a Cristiano de inicio, o como están ya tan bajos de forma, porque obviamente tienen una edad, los metemos de suplentes y los sacamos en la final, chicos. Yo, para mí, lo ideal... Hostia, McAllister, Julián Álvarez, Puado, Pasalic, Ederson, Boga, Toloi... No conozco a nadie. No conozco a nadie. No conozco a nadie. Solo Julián Álvarez. Yo creo que en la final, primero tenemos que asegurar. Tenemos que asegurar. ¿Están Cristiano y Messi dentro? ¿En el banquillo? Messi, entras. Entras aquí. Yo aseguraría, porque ya tienen poco ritmo, tienen poca resistencia. Fijaros, en la final de la FA Cup hemos sacado a Cristiano en la primera parte y en la segunda estaba destrozado, Cristiano. Entonces, para mí, suplentes. Suplentes y le sacamos al final. Mi idea, ¿vale? Salimos con esto. Fresneda se va al banquillo. Vamos a salir con Piero Incapié por la derecha, ¿eh? Piero Incapié por la derecha. Y el resto, todo perfecto. Todo perfecto. Así estamos. Juega el partido, chicos. Puede que sea mi primera... Bueno, es mi primera final europea. Puede que sea el primer título continental del Galicity, chicos. Esto es historia, ¿eh? Esto es historia lo que vamos a jugar ahora. Que estaré más guapo, tío. Porque no puedo hacer la perrera así, tío. ¿De quién es este estadio? Mira, de Yemi. Es que son clavados los escudos, no me jodas. Qué nervios, qué nervios, qué nervios, gente, qué nervios. Cómo este equipo le ha ganado al Bayern, ¿eh? Es que joder. Joder. Dele, muchachos. Dele, en confío en cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes. Salgan sin miedo. Les van a comer los huevos el rival. Así que espero que se los hayan depilado. Y que estén suaves como el asiento de un Lamborghini. Porque hoy a ustedes les van a comer los huevos, gente. Hoy nos comen los huevos como si fuese un racimo de uvas, gente. Se preparan. Final de la Europa League. Vamos, Galici, ticoño. Creo que va a estar chetado, ¿eh? Ya, luego cuando salga Messi, se pone Messi, el de capitán. No se preocupen. Vale, 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 vale. Tenemos equipazo de locos, niño. Tenemos equipazo de locos. Me la pela lo que lleve el otro, de verdad. No lo conozco. Recen lo que sepan, chicos. Recen lo que sepan. Porque esta es nuestra primera final continental. Y puede que vayamos a ganar nuestro primer título continental, gente. Contra el Atalanta. Que se ha cargado a todo el mundo el Atalanta, ¿eh? Yo creo que va a ser rival chetado. Va a ser rival chetado, ¿eh? Y con Julián El Araña, Álvarez arriba. Bueno, 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 bueno. La cagaron. La cagaron. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se viene la Predic, gente. Ahí la tienen. Después de esto se viene Champions, ¿eh? Después de esto tenemos que ganar la Champions, sí o sí, por mis cojones. Por mis cojones hay que ganar la Champions. Venga. Vale, Pedri. Bueno, 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 bueno. Giroscópico, 360 grados. ¡Ay, Valde! ¡Arriba, Valde, coño! Vale, bien. 200 partidos en el banquillo de Galicia y te llevo. Cuidado, cuidado, cuidado. Julián, 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 Julián. No mames, ¿eh? Vale, menos mal la fondo. Es una zona moderna donde perdés un par de partidos y te echan inmediatamente. Yo creo que hay que felicitarlo. El trabajo ha sido muy bueno. El club le ha sido dando... ¡Qué bien! Wirtz. ¡Qué bien que se ubicó! ¡Modella cerró! ¡Impresionante su canto! ¿Qué más podemos decir? ¿Pero quién es este portero? Señores, hoy es la pibu. Toma control de la pelota y está solo. ¡Y está! ¡Coño! ¡Qué golazo, tío! ¡La ha puesto por toda la escuadra de cabeza de Yemi! ¡Por toda la escuadra, tío! ¡Hostia, qué golazo, chaval! ¡Mira, mira, mira de Yemi! ¡Mira, mira, 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 tío! ¡Mira qué disparo de cabeza, tío! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Podemos otra? ¡Tío, se me piró mucho para la izquierda! ¡Se me piró mucho para la izquierda el control, eh! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Tío, me raya muchísimo ver a Piero por la derecha, eh. Pero es que, si no, se va a quedar de suplente el man. Tampoco quiero que sea suplente, Piero. ¡Julián! ¡Uy, uy, 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 uy Pedri, vale Vamos, Piero, tío Está muy lento Piero, ¿eh? ¡Qué buena! ¿Vale? ¿Llegas, Piero? Perfecto ¿Falta de qué, árbitro? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay, coño, qué mal! Araujo, tío Está sufriendo Araujo con 90 de media Para parar ese man, ¿eh? Vale, vale, Wirtz Wirtz, Edrez, quien sea Quieto, 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 Adeyemi ¡Adeyemi! ¡Que ha desayunado este muchacho! ¡Que ha desayunado este muchacho! Como le hagan el controlante Y los pinchicos nos eliminan Muchos mocos ¡Mano! ¡Mano, mano, 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 mano! Y es el último, ¿eh? Lo tiro con Adeyemi Me la pela Dale Adeyemi ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, en verdad, eh! Vale, Araujo Bien, mi perrillo Bien, 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 bien Venga, jugamos Jugamos y cuidado Jugamos y cuidado Calma y elixir Fíjate qué presión tienen Vale, pero Wirtz se mueve muy rico, tío Y Pedri se mueve muy rico también Pero es que luego hacen unas cosas raras Aquí arriba, tío Tienen la presión como super adelantada ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? Hostia, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, Piero! Hostia, no le cojo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Levanta! Menos mal, joder Vale, 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 Wirtz Vale, perfecto, perfecto Un poquito de Wirtz Un poquito de Pedri Aquí en el medio ejerciendo Esa es Y bandita ya Rápido Y ahora sí, venga Aquí hemos salido la presión rápido Muchos mocos A Deyemi Joder, cómo me la han sacado ¿Llegamos? Vale, Araujo Esa es Qué bien el pase de Pedri, tío Qué bien el pase de Pedri, tío Qué bien el pase de Pedri Faltaban muchos mocos, tío Faltaban muchos mocos Mira el pase de Pedri, tío Clonk Le ha dejado solo Qué pasó con Gaby Gaby Vino el Barcelona por él Vino el Barça Valía 100 millones el man Y me ofrecían Me parece que 120 o 130 Y yo dije 185 Y les puse 185 millones Y me aceptaron, tío Y con los 185 que me dieron por Gaby Me fui a por Pedri Que me valió Pedri 120 millones Y gané 65 millones Mentalidad de tiburón Megalodón Florentino Pérez Wall Street Wolverine O sea, soy Dios El lobo de Wall Street De verdad De los negocios en FIFA Eso es lo que pasó Vino el Barça por Pedri Le pasó lo mismo que con el PSG Al Barça Que vino el Barça A por Berratti Y se fue sin Neymar Pues aquí les ha pasado lo mismo Han venido a por este man Y al final se han quedado Sin un jugadorazo Que era Pedri Vale, Piero Movemos ya todo Joder, macho Que pase más mierda La verdad Ahí está el Rillen de Ramos Con 85 también, eh 85 o 20 años Buque perdida De coña, eh De coña De coña el Handicap De coña el Handicap ¿Qué pasa Valencia? ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Cuidado Pula fondo Uh, la fondo Depejamos Moy Perfecto Cuidado Vale, vale, vale Descanso Minuto 60 Minuto 60 Sacamos al bicho Y a Y a Messi, eh O minuto 70 Minuto 70 Minuto 70 Minuto 70 Salen ya Los dos legendarios Primero es Asegurar esta Que no me termino de Bueno, ya está Ya está Se va a venir Mira, Cristiano todavía no Porque tiene poca media Pero yo creo que se va a venir Messi por Wirts, eh Un poquito de Messi por Wirts Hostia, muchas gracias niño Muchas gracias por esos Uy, uy, uy 100 bits Mil gracias, pa Uf Joder, como lo ha sacado ahí, tío Oye, mil gracias Game over, tío Capital Messi Yo creo que para que sea capitán Tengo que sacar a la fonte Cuidado Cuidado Que no me termino yo de fiar de estos Vale Vale Fútbol champán Fútbol champán Fútbol champán Fútbol champán No sé quién es este man Pero cómo corre tanto Es Martinelli Hostia, qué parada Le acaban de hacer a Martinelli La reputa concha de la lora Qué paradón Chicos, momento comandante Voy a meter a Mucoco por aquí A muchos mocos Y voy a quitar a Martinelli Y voy a sacar al comandante Va a sacar al comandante Se viene comandante ¿Puedo cambiarlo aquí? Espérate No puedo cambiarlo Ah, sí Aquí Funciones Capitán No, no me deja Capitanía No me deja Capitanía Cuidado 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 Uy, cómo se la hemos quitado A Julián, tío Vale Última de Martinelli Antes de que salga Grisiano Cuidado 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 Es que Es el equipo random De este año, tío Y tengo miedo, la verdad Tengo miedo Sale comandante Sale comandante Chicos Cuidado 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 Bueno 3-1 Minuto 64 Se puede complicar Porque Básicamente El comandante Como no le metan Como balones Dentro del área No nos va a hacer nada Estamos jugando Ahora mismo Sin delantero Porque luego Al final Vivíamos mucho De las contras De Mucoco Pero claro Tenemos a Leo Coño Leo Coño Leo ¿Algún cambiito más? Lo voy a cambiar Ha hecho partidazo A De Jemi Lo voy a cambiar Para que le aplauda A la gente Para que le aplauda A la gente A De Jemi Hombre del partido De momento A De Jemi Lo he cambiado Literalmente Para que salga Aplaudido Vamos Garnacho Capacho Sale fresco Mira toda la velocidad Que tienes Comandante El último gol De la carrera De Cristian Ronaldo Último gol De la carrera De Cristian Ronaldo Puede ser este Una minita Una minita Te enseña La delanteras Y de repente Pensás en En Antone La dice No Piensa en la Biblia Ned Piensa en la Biblia Ned Mira Mira Pero Que delanteras Julián Álvarez De ahí le quedó Una pelota Además Mario Pasa Lins A ver Qué Espectacular Como se le había pasado A Garnacho A Cristiano Para que marcase El último Se va el comandante Chicos Últimos 5 minutos De Cristiano Ronaldo En el mundo del fútbol Últimos 5 minutos De Cristiano Se les escapó La chimbomba ¿Cómo lo hacen correr Tío? En su No, no, no Hombre Por favor ¿Dónde vas? McAllister Buen mundial Se hizo McAllister Nada Eso no es nada Venga Ay Leo La podía haber montado Leo Leo y Cristiano En la última que han tenido Cuidado porque tienen otra más No, no tienen ninguna más ya Chicos Se va el comandante Se va el comandante Chicos Somos campeones de Europa Que es muy importante Pero se va Cristiano Ronaldo Chicos Se fue Cristiano Pito el final Pito el final y se va Cristiano Gente Pito el final y se nos fue Y ahora señores Todos juntos A festejar Este gran truco Y ahí está Mario Como si te hicieran caso Como una piña Una verdadera familia Ahí están los jugadores A punto de subir ese podio Algunos de ellos ya saltando Sobre el mismo Se pueden ver los papelitos Volando De un lado a otro Céléralo por todos nosotros Bicho Llevará al cielo Por mí Se nos va Cristiano Gente Humilde el bicho También no quitándole El brazalete A la fonte Somos campeones De Europa Cojones El año que viene Premier Rillén del bicho Que vamos a por el Rillén del bicho Pero nada más termine Esta temporada Y Champions Piensen que no se retira El bicho O sea que se retira El bicho Pero que vamos a fichar A Cristiano Junior En nada La única de Europa Que le faltaba Es verdad Le faltaba la Europa Liga Al bicho Se va con todo de Europa Se va con todo de Europa Sí señor No había caído yo en eso Los jugadores Ahí están Presentándoles también El éxito Que les ha dado Capere de Europa Tíos Ahora sí que sí Hay que hacer equipo top Ahora sí que sí Hay que hacer equipo top Hay que buscar muy bien El banquillo Necesitamos dos o tres Fichajes de banquillo Que sean más de 80 83 Y va a haber cambios Yo creo que vamos a vender A gente Y vamos a ir a por jugadores top De hecho estoy pensando en Haaland No coña es que estoy pensando en Haaland Porque necesito Necesito a los mejores Si puedo juntar A la puta tortuga Y a Haaland En este equipo Ya sería brutal Campeones de Europa Y el bicho se nos fue chicos Hemos ascendido A la Premier Premio al manager De la Europa League Manager del mes Premio del torneo Otros 8 millones Nos han dado Se nos retira Cristiano Chicos Que la fuerza Te acompañe Bicho Pero vamos a por el Rigen De él En cuanto se retire ya En cuanto cambiemos de temporada Vamos a buscar al Rigen Y nos lo traemos ya Y chicos Estamos En La Premier Hemos ganado La Carabao Hemos ganado La FA Cup Hemos ganado La Europa League Y hemos ganado La Liga Cuatro títulos Cuatro títulos Póquer de títulos El año que viene Jugamos ya con los mayores Jugamos Premier Y Champions Vamos a por el Rigen De Cristiano Ronaldo Vamos a intentar Renovar a Messi Y vamos a ir ya Sí que sí A por jugadores top Amigos Desconecto por aquí Si te ha gustado Dale like Suscríbete Y Amigos del directo Muchas gracias Por haberme acompañado Nos vemos Posiblemente Mañana por la tarde Mañana por la tarde A esta misma hora Más o menos A las cuatro y pico Cinco horas de España Nos vemos Y Se me cuidan amigos Vamos a elegir El resultado De la esta Eso es Por aquí Y hasta los Los estos Y Muchas gracias a todos Gente Les quiero de verdad Y muchas gracias Por tanto apoyo Se me cuidan Chao 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 Mañana nos vemos Hasta mañana Chao 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 Gracias.